Transforma la norma mujeres hacia el liderazgo es una campaña que inició como un proyecto de tesis de estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito pero que ahora se ha convertido en un proyecto a largo plazo que busca fomentar el empoderamiento femenino y el reconocimiento de capacidades mutuas entre hombres y mujeres. En el marco del mes de la mujer, hoy desde nuestro estudio de Quito, me acompaña Adriana Chávez, ella es directora de la campaña y quiero darle la bienvenida en boga. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerla para acá para que nos cuente, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, nace como un proyecto de tesis, como ya lo dijiste, hace aproximadamente cuatro meses comenzamos el desarrollo de la tesis con mi compañera que es Natalie Valencia. Todo comenzó porque tenías que escoger un tema acorde a los diferentes tipos de violencia o no igualdad hacia las mujeres que existe en la actualidad y vimos que uno de los temas que no se trataban lamentablemente era justamente liderazgo. Lamentablemente la mujer, no hay suficientes mujeres en puestos de decisión tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. Lo que nos pareció algo, un tema muy interesante de tratar y de poder realizar una campaña para mejorar estas cifras. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal? Nuestro objetivo principal tiene dos principales brechas. ¿Cuáles son? La primera es el empoderamiento de la mujer. Buscamos que las mujeres se den cuenta que son igual de capaces que los hombres y que pueden llegar a estos puestos de liderazgo. Además, la otra parte, la otra rama es concientizar a la sociedad en general de que el liderazgo compartido, lograr que las mujeres lleguen a puestos de decisión y que existan la misma cantidad de hombres que la misma cantidad de mujeres en estos puestos, permite que las decisiones se realicen de una mejor manera. Además de que cuando existe diversidad en estos puestos, las empresas se desarrollan de mejor manera. Hay cifras de muchas empresas, por ejemplo, ya mismo salen las cifras de Deloitte, por ejemplo, que muestran que muchas de las empresas que han logrado esta paridad de género en los puestos de liderazgo han mejorado muchas de sus cifras, por ejemplo, de clima laboral o inclusive de ventas, porque las decisiones se entoman en conjunto y es algo clave para el desarrollo de las empresas y de la sociedad. Ahora, permítame entonces hacer referencia al estudio de la ONU, en el que se necesitan 81 años para lograr esta paridad de género en el trabajo, más de 75 años para alcanzar igual remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo y más de 30 para poder lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión, que también ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta situación en las empresas de Ecuador? Bueno, definitivamente estas cifras son alarmantes y creo que son inclusive más alarmantes en el país. También hay que tomar en cuenta que apenas el 5% de todas las presidencias son encargadas por mujeres dentro de las empresas de aquí del país. Esto da a que podamos entender que no hay suficientes mujeres, que las decisiones se están tomando solamente por hombres, algo que está afectando el desarrollo de las empresas, pero también de cómo nosotros nos desarrollamos como sociedad. Tenemos que conocer y darnos cuenta de que las mujeres tienen mucho que aportar a nuestra sociedad y estamos desperdiciando la mitad del capital humano capaz de ser líderes y de crear y de dirigir grupos muy capaces de tomar decisiones muy efectivas también. Entonces, ¿cuáles son las actividades que ustedes han realizado y que van a continuar realizando como parte de esta campaña? Bueno, esta es una campaña de tesis, de trabajo de tesis, por lo que nosotros trabajamos con un proyecto piloto. Trabajamos con niños de entre 4 y 9 años del Colegio Tomás Moro. Con ellos realizamos diferentes capacitaciones tanto a padres, a profesores y a los mismos niños. Con esto intentamos que los niños se desprendan de los estereotipos y que logren comprender que las capacidades y las habilidades son indiferentes al género. Desde pequeños. Desde pequeños. Para que lo aprendan desde pequeños. Y sobre todo para que los padres también incentiven esto. ¿Y con qué otras organizaciones están trabajando actualmente? Actualmente estamos trabajando con Mujeres por Ecuador. Al igual que cualquier otra mujer emprendedora, líder que se quiera unir a la causa, Mujeres por Ecuador es una empresa que trabaja en esta misma idea de liderazgo femenino, pero a largo plazo. Ellos son, es un grupo de socias que van añadiendo diferentes y más socias que quieran apoyar esta causa. Y ellas trabajan en diferentes programas continuos de mentoring, de networking, todo esto para que las mujeres se motiven y lleguen preparadas a los puestos de liderazgo. Y también están realizando actividades para recaudar fondos. Cuéntenos sobre esta iniciativa y cómo los interesados en participar pueden también obtener mayor información, colaborar. Sí, exactamente. Nosotros, bueno, ya tuvimos nuestro evento de recaudación, nos fue bastante bien y por el momento lo que hacemos es la venta de unos esferos que son multiusos. Además de tener una frase motivadora, tienen esfero para touch, de iPad o de celular y tienen un resaltador. El costo es de 3 dólares y nos pueden localizar a nosotras por nuestra página de Facebook como Mujer Líder EC, también tenemos página en Instagram y en Twitter, en cualquiera de esos medios nos pueden contactar o a nuestros números telefónicos 099-478-0885. Gracias por acompañarnos y esto fue la iniciativa, que les vaya muy bien. Muchas gracias, saludos. Gracias.